Señor Presidente, que sin duda lo estaremos esperando en septiembre, porque el hospital de San Alejandro para de mucho ambiente sin duda será una realidad. Y hoy quiero reiterar que es un gran día para México y por supuesto para Puebla, para las poblanas y los poblanos. Muchas gracias, señor Presidente. Y hoy a continuación hacemos...